¿Qué es la alegría de la vida? y que esto se haya podido concretar y de esta manera y que lo hagamos con esta alegría con esta calidad de la construcción porque esta es una muy buena sede muy bien hecha con el aporte de ustedes y con el aporte del querido Banco de Previsión Social con eso que ustedes están haciendo y que recién decían los compañeros que hacen todos los días porque si no existiera desde hace tanto tiempo una asociación de jubilados y pensionistas de libertad no había esta casa esta casa que va a poder ser utilizada para seguir haciendo cosas en la vida para hacer el coro para hacer baile para aprender para hacer talleres para hacer fiesta ese vaso de vino que no me dieron para pillar la tijera pero yo no sé si toda la gente que está acá adentro saben que me hicieron cortar la cinta con una tijera que no cortaba si arrancamos así ¿cómo terminaremos después? pero bien que pedí un vaso de vino para afinar la tijera pero ni tampoco pero yo creo que tener estas cosas esta posibilidad hacerlo acarrado del hogar en medio de esta plaza que también hay que aprovecharla y sobre todo que ustedes ahora puedan pensar y planificar qué hacer porque ahora hay un lugar donde tienen cosas para hacer nosotros conocemos en estos veinte y pico de años que tenemos en esta changa lugares donde la gente se reúne a leer se reúne a jugar a las cartas se traen los gurises de la escuela o del liceo y se intercambia por ejemplo en Tala jubilados y pensionistas como ustedes van al liceo de Tala y les hacen cuentos a los gurises del liceo de Tala y los gurises del liceo de Tala les enseñan a los jubilados cosas de un lado y del otro ¿se acuerdan los gurises de Tala que ganaron nada más ni nada menos que un premio de robótica en Estados Unidos? bueno eso gurises y eso lo hacen con la asociación de jubilados y pensionistas de Tala pero eso también se está haciendo en otros lugares del país y acá tenemos la plaza y tenemos los centros educativos cerca y están sus hijos y sus nietos y sus bisnietos y ver cómo integramos eso y ver cómo nos juntamos para jugar a las cartas para cantar para reclamar para que nos piden ¿verdad? para ver cómo seguimos como decía el Tito y decía Daniel Baldassare y cómo seguimos mejorando las jubilaciones las pensiones el acceso a la salud al sistema de cuidado que hay que seguir porque hemos mejorado mucho pero hay que seguir y a los que nos toca casualmente gobernar necesitamos que haya organizaciones sociales como ustedes que nos ayuden desde el gobierno solos no podemos necesitamos que ustedes nos ayuden que ustedes nos empujen por eso venimos acá ¿ustedes se acuerdan? cuando se nos ocurrió hace 11 años decir vamos a traer a esta gente que está acá vamos a traer a los cubanos para operar de ojo ustedes se acuerdan todas las cosas que nos hicieron como que era el Parlamento nos interpelaron nos pidieron informe nos hicieron juicio pero esta gente que está acá y otros que estuvieron antes y la hace la salud del Estado ha realizado 500.000 personas en el Uruguay y han operado yo tengo el dato que el Tito se quedó corto porque son 77.000 77.588 77.588 operados gratis que vinieron a ver y bueno y hubo que pelear por eso pero necesitamos porque para que el BPS apoye necesitamos que haya una organización porque la plata que el BPS pone es la plata también de ustedes y de todos los uruguayos necesitamos que haya una organización responsable como esta que sea capaz de hacer esta cosa y ver esto porque si esto estuviéramos organizándolo hoy y en vez de estar todos los que estamos acá habían 10 ah bueno entonces la asociación de jubilados y pensionistas de libertad y bueno logró una sede pero no arrima gente y es fundamental que ustedes estén y que ustedes puedan hacer cosas acá dentro por ustedes por su familia algún baile de vez en cuando si el 26 tenemos uno perdón y que otra actividad seria tienen porque ya arrancamos el baile sigan luchando los precisamos desde para adelante jueguen bailes diviertas y reclames aplausos